Gracias Lorena, estamos en Palacio de Gobierno, la Presidenta Dina Boluarte y sus ministros anuncian las acciones que se tomarán para mañana, la marcha convocada para el 19 de julio. Escuchemos. A todo el Perú. Queremos saludar a nuestras hermanas y hermanos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional para para decirles que el día de mañana, como ya lo han venido diciendo, por las redes y por los medios de comunicación, se han convocado un número de compatriotas nuestros, de hombres y mujeres, a una movilización y espero, y esperamos todos los peruanos que amamos la patria, esta movilización de mañana, sea dentro del marco constitucional, una marcha pacífica, sin generar violencia, caos, crisis, o querer protagonizar un anarquismo en el país. Todos los peruanos somos testigos que este gobierno, desde el primer minuto, solo se ha dedicado a resolver minuto a minuto los problemas que a la patria quejan. Hemos tenido, hemos tenido, ni bien entramos a más de la política y la crisis de ese entonces, luego del golpe de estado, hemos tenido el fenómeno del yaco. Hemos tenido, hemos tenido, hemos tenido, que el norte del país no estaba preparada para enfrentar semejante situación. ¿Y por qué? Por el abandono, la desidia de sus autoridades anteriores. Pero no nos estamos quejando, estamos informando a la población peruana que asumimos inmediatamente. Hemos llegado con ayuda humanitaria, con maquinarias, con agua, medicinas, campañas médicas y demás, para poder atender a nuestras hermanas y hermanos del norte que han sido afectados por este fenómeno natural. Pero también, como consecuencia de esa situación, hemos tenido el problema de dengue, donde han fallecido muchos compatriotas nuestros. Y en esa mirada, de poder afrontar de manera seria y firme, frente a esas situaciones, hemos aperturado campañas médicas de vacunación y estamos atendiendo. Quizás no se pueda atender de la noche a la mañana todo lo que hay por atender, pero reitero, este gobierno, desde el minuto cero para adelante, día a día, estamos resolviendo las necesidades de nuestros compatriotas. Estamos comprometidos todos los peruanos en la reactivación económica. Es por eso que inmediatamente, a través del programa PUNCHE PERÚ, hemos entrado a algunas regiones, a más de los presupuestos que tienen los gobiernos regionales, locales o los ministerios, este PUNCHE PERÚ ha sido un adicional para poder rápidamente inyectar dinero a la infraestructura del Estado. Y lo estamos haciendo de manera honesta y transparente. En el curso de ese escenario, nuestros ministros han salido al exterior y estuvo allí dando el campanazo nuestro ministro de Economía para buscar mayor inversión que venga al territorio nacional. Cuanto más inversión en momentos de paz vinieran al país, mejor podremos atender las necesidades de toda nuestra población. La imagen, y esto nos compete a todos, a todos, sin distinción alguna, la imagen que debemos de irradiar hacia afuera de nuestro querido Perú es un Perú unido, un Perú fuerte, un Perú valeroso, un Perú histórico, con cultura, pero sobre todo para recibir con cariño a nuestros hermanos turistas, a los inversionistas, que confíen en nosotros, pero para ello necesitamos decirles que estamos trabajando en ese Estado democrático, en ese respeto del Estado de Derecho. Tenemos que ser firmes, decir que el Perú es un país soberano, que quiere la paz, que quiere el diálogo, que quiere la unidad de todos, y todos queremos trabajar, estudiar, desarrollarnos de manera libre, sin chantajes, sin posiciones ideológicas, y con algunas ideas que quedaron en el tiempo, que ya no son de estos tiempos. Los tiempos que hoy necesita el país y seguramente todos los países de la región es reactivar la economía, sus economías, nuestra economía, porque luego de la pandemia del COVID-19 todavía no nos hemos recuperado como patria. ¿Cuántos negocios han quebrado en ese abrir y cerrar los negocios? ¿Cuántas familias han perdido seres queridos porque no se ha tenido la asistencia de hospitales, clínicas para poder atender el COVID-19? Nos estábamos recuperando de ello y hay que seguir haciéndolo con dedicación, con tesón, con hidalguía, pero sobre todo en calma y en paz. La Constitución ampara las marchas pacíficas y nosotros como gobierno las respetamos y siempre las hemos respetado dentro del marco constitucional, dentro del marco de los derechos humanos. Sabemos que las protestas violentas de enero, diciembre, enero, febrero han generado caos, crisis, con una demanda política no entendida para la gran mayoría de peruanas y peruanos. y esa agenda política de estos primeros meses de gobierno eran cinco puntos bien claros. Uno, cierre del Congreso, situación que no depende del Ejecutivo. Dos, adelanto de elecciones y nosotros en ese entender de la población presentamos hasta en dos oportunidades ante el Congreso de la República quien deba de resolver el tema, dos iniciativas legislativas de adelanto de elecciones. tres, decían los señores que marchaban violentamente asamblea constituyente, cuatro, nueva constitución y quinto, libertad de Pedro Castillo. Estos tres últimos puntos no nos compete al Ejecutivo, entonces ahora no entendemos por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima desde Voces, desde el Brahen, queriendo tomar desde el centro a todo el país. Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de Derecho, a la institucionalidad y nosotros como gobierno democrático no lo vamos a permitir ni aceptar. Porque como gobierno tenemos la responsabilidad de velar por todos los peruanos y todas las peruanas que no quieren esta situación de violencia. al contrario piden que nos reactivemos económicamente, piden más obras los alcaldes locales, distritales, provinciales, los gobernadores con quienes nos venimos reuniendo frecuentemente y hemos destrabado muchas obras ya están en camino, otras ya están entregadas y están al servicio de la población peruana. eso es lo que tenemos que hacer día a día porque el impuesto de todos los peruanos que llega a la caja fiscal es para utilizarlas en el bienestar de nuestras hermanas y hermanos. Desde el minuto cero no nos hemos puesto a pensar más que en sanear agua y desagüe. Desde Tumbes hasta Tacna y desde Puno hasta Loreto pasando por la costa peruana no hay agua hay miles de hermanos que no tienen agua y desagüe estamos enfocados en ello. Nuestros ministros nuestra ministra de vivienda ya caminó por todo el Perú y vamos a entregarles agua potable lo más rápido en el tiempo más corto posible y al entregarles agua potable agua saludable para la vida de las personas estaremos evitando aquello que fragela a nuestra primera infancia y a nuestras mujeres embarazadas la desnutrición y la anemia. Todos sabemos mientras no consumamos agua saludable el flagelo de la anemia y de la desnutrición no se irán de nuestros hogares. Por eso llamo a la reflexión a todos los ciudadanos inclusive a los que marchan háganlo pacíficamente pero lleven una agenda social porque la agenda política ustedes bien saben que el ejecutivo no está en capacidad de resolver y entonces ¿a qué se deben las marchas de protesta? la mejor forma de llegar a acuerdos concretos y ejecutarlas es con el diálogo con la palabra y el respeto y hagamos como política de la sociedad el respeto mutuo el saber entender y conversar de manera hermanada porque cuando gritamos no nos escuchamos pero cuando conversamos si nos oímos y de ese oír llegamos a acuerdos pacíficos valederos y duraderos en el tiempo queridas hermanas queridos hermanos a la juventud peruana también vengo de esas ganas de luchar por una justicia social claro que sí justicia social que hace rato venimos exigiendo las grandes mayorías pero este gobierno de esta mujer provinciana no está negando ese acceso a esa justicia social y que es justicia social que en algunas voces se dice no hay justicia social por esto que marchan nuestros hermanos de las regiones porque no les escucha el gobierno cuando les hemos dicho que no los vamos a escuchar inclusive en mitad de las marchas de protestas violentas hemos llegado a las regiones donde nuestros hermanos estaban movilizando a buscar el diálogo a buscar atenderlos acá ya vinieron varias autoridades y muchos de ellos parcialmente ya se ha resuelto el tema por ejemplo de las ambulancias que no tenían los alcaldes ambulancias para poder trasladar a sus hermanas y hermanos a los hospitales principales ahora ya los tienen y pueden acortar la distancia para salvar vidas de eso se trata hermanas y hermanos de solucionar día a día los problemas que nos aquejan de años y de años nosotros no vamos a quedarnos en el intento nosotros no estamos preocupados en otros vaivenes de corrupción para distraer nuestra mente y nuestra atención ahí nosotros estamos enfocados en querer resolver los problemas trascendentales del Perú históricamente no atendidos reitero como es el tema de agua y de desagüe pero así como es el tema de agua y de desagüe que históricamente no se han atendido tampoco se han atendido el tema de las escuelas ahí están abandonadas en mitad de la pandemia no les dieron mantenimiento año y medio cerradas y los que sabemos una casa cerrada por tanto tiempo se cae si es que no se le da mantenimiento estamos ingresando a arreglar a resanar aquellas aquellos olvidos estamos haciendo aulas modulares mientras se construyan sus colegios que les dure para siempre estamos destrabando hospitales que estaban ahí parados por años doce ocho diez años en siete meses de gobierno hemos destrabado ya hemos entregado al servicio de la comunidad ya los están utilizando estuve en cañete entregando uno de los hospitales en atalaya hace poco y el ministro de salud sigue entregando hospitales en agricultura nuestra ministra está trabajando en todo el sur del perú y en el norte y en el centro trabajando las jochas tenemos tenemos que garantizar el agua para todos los peruanos no solamente en el agua potable que les vengo diciendo sino también en la agricultura y en la ganadería porque históricamente siempre han muerto en la época de sequía los alpacos las llamas las vicuñas que está en nuestro escudo nacional cómo podemos permitir que nuestro símbolo patrio no tenga agua y son cientos de vicuñas que mueren y de alpacos de llamas de ovejas la alpaca la fibra natural que nosotros orgullosamente lo vendemos para afuera y nosotros aquí en el perú nos ponemos quién no se ha puesto una chompa de alpaca unos guantes de alpaca una bufanda de alpaca y de dónde viene esa fibra natural de esos animales de esos camélidos que están sin agua hay que generar también tranquilidad para nuestros hermanos ganaderos alpaqueros agricultores y si no cómo nos alimentamos si es que no damos agua a las plantas a los sembríos y cómo podríamos exportar lo que exportamos los arándanos los espárragos los plátanos los mangos el café el cacao si es que no generamos tranquilidad para nuestros hermanos agricultores es en eso queridos hermanos que este gobierno se está enfocando no nos estamos distraiendo con otros asuntos de índole personal por eso digo y llamo a la reflexión a todos los hermanos a más de los 33 millones de peruanas y peruanos a los que van a marchar mañana los invitamos sus líderes sus dirigentes quienes encabezan estas marchas de protesta para el día de mañana los invitamos dialoguemos si es que tenemos algunos errores como obviamente los tenemos como cualquier gobierno y como cualquier persona humana discúlpeme el hacer la duplicidad persona humana somos humanos y cometemos errores pero también a veces los errores nos enseñan y aprendemos de nuestros errores y nos corregimos con el compromiso de no volver a cometer el mismo error así que los invitamos a quienes estén liderando a estas manifestaciones vengan y conversemos a ver si de vuestra plataforma de lucha que no sean estas las políticas que no estén en nuestras manos resolver encontremos alguna plataforma de agenda social eso si lo resolvemos como ejecutivo pero si solo buscan pretexto la agenda política pues digo a los hermanos que marchan que no se dejen sorprender que no se dejen engañar porque los que tienen la agenda política ese es su interés de querer generar caos de querer vender una imagen inapropiada del país para afuera de querer impedir que las inversiones vengan al país aquellos que tienen su agenda política les digo guárdensela cuando esté llegando a las próximas elecciones y ahí si pueden debatir políticamente sobre la plataforma de gobierno que ustedes candidatos presidenciales o al congreso quieran plantearle al perú de manera abierta sincera y sin mentiras hay que decirle la verdad al pueblo peruano no les podemos mentir entonces en ese debate democrático abierto político la mejor alternativa que plantea el candidato A o el candidato B la población se va a dar cuenta y va a votar por esa opción pero ahora estamos en gobierno todavía nos toca largo trecho que transitar necesitamos estar todos unidos todos unidos para poder generar desarrollo trabajo que nuestra economía se reactive y podamos seguir el país que está liderando en la región su crecimiento económico y que garantice la seguridad jurídica para que los inversionistas como lo que lo están haciendo sigan confiando nuestro querido Perú estamos próximos a las fiestas patrias y desde el 2019 vamos a volver a poner para que nuestra ciudadanía goce de lo que son las fiestas patrias el desfile cívico militar no solamente en Lima sino a nivel nacional porque festejar a la patria es como festejar a nuestra madre y por ello hay que respetarla y quererla y amarla con propiedad a nuestra querida patria respetaremos nosotros las marchas de protestas pacíficas pero también le decimos actos de violencia no se van a permitir y aquí yo quiero hacer un llamado a la fiscalía a la defensoría del pueblo a las procuradurías a que estén acompañando durante la marcha para que podamos garantizar que éstas sean pacíficas que éstas no violenten con el derecho ajeno el derecho nuestro acaba y donde empieza el derecho del prójimo y tenemos que saber respetar no se puede permitir que se agreda a nuestra policía nacional que también son personas del pueblo como todos nosotros de todas las sangres ellos solo salen para cumplir con su deber para proteger para proteger que estas manifestaciones se puedan encaminar dentro del marco constitucional señores de la prensa hermanas hermanos como presidenta constitucional de la república los llamo a unirnos en un solo corazón y en esa unidad trabajemos todos juntos por el desarrollo de nuestro país para atender las necesidades de nuestras hermanas y hermanos que todavía están en este rango de vulnerables pues añoramos a no tener en adelante conforme vamos avanzando en hacer gestión responsable queremos sacarlos de ese estadio de vulnerabilidad queremos ciudadanos fuertes valientes económicamente activos queremos mujeres emprendedoras jóvenes que encuentren el espacio laboral para poderse desarrollar finalmente ya luego para pasar las palabras al premier y a los ministros llamo a la más amplia unidad a todas las peruanas y todos los peruanos a todas las sangres a todos nuestros hermanos del Perú profundo de nuestra selva de nuestra costa de nuestro norte centro y sur a todos a unirnos en un solo corazón unidos todo desunidos perdemos todos muchas gracias muchas gracias señora presidenta Dina la intervención de las señoras y señores de nuestro estado vamos a iniciar con el señor ministro Alex Contreras Miranda buenas tardes a todos y a todas como ha dicho la señora presidenta de la república es fundamental que las marchas se den en estricto cumplimiento de la constitución y estas puedan ser pacíficas hemos vivido un periodo de conflictividad social que ha generado un impacto ustedes pueden ver el costo de los conflictos sociales generó pérdidas por cuatro mil millones de soles esto implica no solamente pérdidas en actividad económica pérdidas que son irrecuperables sino también pérdidas en empleo empresas que cerraron gente que perdió el trabajo y estas pérdidas han sido superiores incluso a las del ciclón Yaku las últimas estimaciones que tenemos del ciclón Yaku es que las pérdidas bordearon alrededor de los mil trescientos millones el costo de la conflictividad social fue equivalente a tres ciclones Yaku y ese es un costo importante para el país sobre todo en un contexto donde queremos seguir impulsando la reactivación y en ese sentido por el lado económico todos los ciudadanos tienen el derecho de protestar pero respetando el derecho de los demás a trabajar a producir y como lo hemos dicho lo ha señalado el día de ayer este gobierno está trabajando arduamente en la recuperación del país estamos escuchando ahora la exposición de los ministros en este caso es el ministro de economía y finanzas Alex Contreras dando un contexto económico a lo que significan movilizaciones que generen caos violencia y desorden dicen que las pérdidas reportadas en el país durante las protestas de diciembre las protestas de enero representaron el daño de tres ciclones Yaku para ponerlo en términos económicos por otro lado que ha dicho la presidenta Dina Boluerte ha hablado durante 27 minutos en este pronunciamiento y ha hecho un llamado a la paz un llamado al diálogo ha mencionado que espera que las movilizaciones se den dentro del marco constitucional sin violencia caos crisis y sin anarquismo por otro lado ha asegurado que desde el día uno todo el gabinete está concentrado en resolver los problemas que han tenido que enfrentar luego del golpe de estado el impacto del ciclón Yaku un ciclón que evidenció según refiere la presidenta que el norte del país no estaba preparado por el abandono y desidia de autoridades pasadas asegura que no se están quejando que simplemente están informando de los hechos luego habló del dengue habló que el dengue ha generado muchísimos fallecidos también que se están resolviendo las necesidades de los compatriotas se está apuntando a la reactivación económica e hizo énfasis en este programa del ejecutivo no punche perú que ha llegado según menciona a diferentes regiones habla de la inversión privada la necesidad de que la inversión llegue justamente a todos los peruanos sobre las movilizaciones ha invitado al diálogo a todos aquellos líderes que las están convocando para poder llegar a acuerdos a partir de sus pedidos de su petitorio por otro lado dice que no van a permitir la violencia y que en todo caso van a estar muy atentos desde el ministerio público que se respete el estado de derecho más adelante vamos a tener más detalles de lo que está sucediendo